El presidente Enrique Peña Nieto conmemoró los 30 años del sismo de 1985, justo a las 7.19 de la mañana de este sábado el mandatario atestigó el izamiento de la bandera a media hasta en el Zócalo, en homenaje a las más de 10.000 víctimas. Durante el acto la banda de guerra de la Sedena emitió un toque de silencio. La ceremonia duró casi 9 minutos y al término Peña Nieto, junto a su comitiva, recorrió una exposición sobre el desarrollo de la cultura de la protección civil y la ayuda a la sociedad en casos de desastre. En tanto en la Plaza de la Solidaridad, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, encabezó la ceremonia en homenaje a las víctimas de los sismos de 1985. El mandatario local colocó una ofrenda floral e hizo la bandera a media hasta y montó una guardia de honor en compañía de miembros de su gabinete. Destacó que la situación de riesgo que vive la Ciudad de México ante terremotos obliga a estar mejor preparados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.